No te olvides No te equivoques No me gusta la saliva de otros hombres Mis besos no te llenaron por ser pobre Y no vengas a querer culparme a mi Vete y no vuelvas De pasada déjame la puerta abierta Para arrojarte todito a la banqueta Y no te queden pretextos de volver Qué tonta fuiste Nunca te importó lo mucho que te quise Siempre tomaste mis besos como chiste Y ahora pagas con despecios y dolor Fuiste dichosa Ocupabas tu lugar como mi diosa Donde fuera ves tú me adquieras grandiosa Pero mira en lo que esto se convirtió Eres hermosa Debo haberte conocido Fue mi error Y eres mi error ingrata Y así suena César Estrada 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 Mucho que te quise Y así suena César Estrada Siempre tomaste mis besos como chiste Y ahora pagas con despecios mi dolor Fuiste dichosa Ocupabas tu lugar como mi diosa Donde fuera, beso un viaje, eras grandiosa Pero mira en lo que esto se convirtió Eres hermosa, pero haberte conocido fue mi error Gracias por ver el video